Muy buenas tardes a todos, en este vídeo les quiero mostrar cómo descargarse la app de despegar en su celular. En este caso el modelo de celular es un Samsung Galaxy S6H. Vamos al menú principal Play Store, en la barra de búsqueda escribimos el nombre de la aplicación a descargar, ponemos despegar acá, apretamos instalar y esperamos que sea la descarga completa. Es muy fácil de usar y muy rápida. Bueno amigos eso es todo por hoy, espero les haya gustado mi vídeo, nos vemos en el próximo.